Música Bueno señores, muy buenas, de verdad que es un placer como siempre por aquí con AME 47. Hoy tengo aquí que me acompañan dos grandes amigos que vamos a estar conversando de muchos temas interesante lo que está pasando ahora mismo con lo que tiene que ver con las diferentes propuestas que hay a nivel político lo que está pasando dentro del mismo PLD con las próximas primarias que vienen ahí el día 6 y vamos a estar hablando también de un tema interesante que son las encuestas y hoy nos acompañan dos grandes amigos. Quiero comenzar con nuestro amigo y hermano, abogado, dirigente político, director ejecutivo de una plataforma propuesta ciudadana que lo acompaña hoy nuestro amigo y hermano Ricardo Fortuna. Hermano, bienvenido. Gracias Jay, como siempre para mí es un honor estar por aquí compartiendo contigo y con tu público. Qué bueno. Y también hoy un amigo que es una de las grandes estrellas que tiene el próximo presidente, el doctor Lyle Fernández, Denny Mazanillo, político, economista y vocero. Hermano, bienvenido. Gracias Jay, gracias a los amables televidentes que siempre nos dedican a su sintonía y ya nosotros nos sentimos parte de ese espacio. Pero además, hoy nos sentimos muy contentos porque hemos encontrado aquí un amigo y compañero de estudio derecho. ¿Qué tiempo te da tú que no te encontraba con Ricardo? Tenía mucho. Ricardo lo veo por WhatsApp muy activo y por las redes. Pero físicamente no, porque nos ha abandonado. No, cuidado, Ricardo. Habló muy bien de ti antes de tu... Sin saber venir para acá. Habló muy bien, Ricardo. La verdad era que me siento muy bien aquí, Jay, entre dos grandes amigos. Qué bueno. Quiero comenzar hablando el tema que se está viviendo ahora, que tiene que ver con las primarias del PLD. Hay un enfrentamiento desde el gobierno hacia el grupo, al sector del doctor Lyle Fernández, que hay una frase que se ha pagado muchísimo ahora. ¿Están cogidos? Carajo. Esa es la frase ahora popular y yo creo que esa frase cayó en buen momento. Ahora, se está trabajando mucho cada miembro del PLD, el sector externo está trabajando mucho, del cual nuestro amigo Ricardo también está trabajando ahí, en Propuesta Ciudadana junto al amigo y hermano Melanio Paredes. ¿Cómo va ese proyecto? El presidente está hablando muy bien del sector externo. ¿Cómo va? ¿Dónde está nuestro hermano Ricardo Fortuna? Mira, quiero lo primero darte las gracias de nuevo, Jay, y reivindicar en la introducción el tema de los que venimos acompañando a Melanio Paredes por su propia precandidatura, que está corriendo a lo interno del PLD. Que también aspira, es precandidato presidencial. Es precandidato presidencial, con miras a las primarias del 6 de octubre. Bien, nosotros hemos venido desarrollando un esfuerzo acompañando al profesor Melanio Paredes, en esta ocasión, como sector externo, dada la modalidad de primarias abiertas que te permite la participación de ese padrón completo que ofrece la Junta, para que desde allí la ciudadanía pueda incidir, no necesariamente los miembros y simpatizantes del PLD, sino gente que entienda que debe de, ahora, en esta ocasión, aprovechar y mandar una señal clara de que la política debe de tener algún nivel de contrapeso, algún nivel de ideas en los debates. Y con el tema de los precandidatos que participan, pienso que en el caso del profesor Melanio Paredes ha sido más que clara que el discurso de él va basado en propuestas, fundamentalmente. Sin desmérito de las otras precandidaturas, en el caso del doctor Leonel Fernández, ¿quién va a cuestionar el nivel de aportes que puede hacer? Porque, de hecho, siempre se ha ligado un hombre de propuestas, de conceptos. Entonces, tú no vas, en ese caso, a decir que no hay propuestas. En el caso de nosotros, venimos a apalancar el tema de la suma de voluntades, de que la gente entienda de que es posible participar en políticas haciendo propuestas, no con ese avasallamiento de dinero. Que es lo que está pasando ahora, ¿eh? Desde el sector del gobierno, quieren avasallar a todo el mundo en base a dinero. Entonces, por esa dirección, yo creo que la gente ya ha entendido lo que está pasando. Incluso al mismo presidente, y Denny, que es hombre, el presidente Fernández lo sabe, y uno lo siente, y uno lo ha visto, el pueblo ya, esa forma, desde el gobierno de avasallar, ha tenido un efecto dominó. Se le ha cambiado el juego. Incluso quiero hablar con Denny, con Denny Mazarillo, sobre lo que tú estás hablando, sobre la propuesta. Hay que hablar de propuesta. A la gente le interesa la propuesta. Y vemos, por ejemplo, en el caso del presidente Fernández, que tiene una propuesta sólida, y sobre todo, que habló muy bien, como dijo ahorita, del sector externo, que dirige nuestro amigo hermano, el ingeniero Freddy Pérez. Se suma en el PLD. Suma a Leonel Fernández. Esa es la política ahora. Así es. En el proyecto que encabeza el presidente de nuestro partido, y líder, el doctor Leonel Fernández Reina, como tú sabes, tenemos dos años y pico trabajando. Comenzamos con los esfuerzos concentrados, con las visitas del presidente a las diferentes comunidades, a los dirigentes del partido, a los sectores empresariales, religiosos, deportivos, entre otros. Y de hecho hemos visto, bueno, precisamente que en el día de ayer se realizó aquí en un hotel importante, en la capital, una gran actividad encabezada por la esposa de nuestro secretario general, el compañero Rinaldo Pared, en este caso la compañera Ingrid Mendoza de Pared, que pasó junto con la gente que sigue a Rinaldo y que manejan también las redes, a apoyar de manera abierta a quien nosotros estamos seguros que va a ser el candidato de nuestro partido, del PLD, entiéndase que es el compañero Leonel Fernández Reina. Y la verdad es que en la política, Jay, se gana sumando y multiplicando. Así es. Nunca excluyendo, ni maltratando, ni intimidando, ni coaccionando, ni avasallando. Y aquí lo que se viene observando es que todas las encuestas serias que se publican, los resultados de encuestas serias que se han hecho, marcan que el compañero Leonel Fernández va a ser el candidato a partir del 6 de octubre del PLD. Y, sin duda alguna, el próximo presidente de la República Dominicana a partir de mayo del año 2020. Así es. En el fondo de la pantalla vemos ahí, y quiero que tú me des, Ricardo, lectura, porque sabemos que dentro de los delfines, de los llamados delfines, que tenía el presidente Adilo Medina, Regalo Pared estaba, sale Regalo Pared del grupo de los delfines. Vemos a la esposa de Reinaldo apoyando un acto masivo a los de Leonel Fernández. Hay especulación de que como que Reinaldo estaba en contra de eso, pero no importa lo que pasó. Ahora, ¿qué lectura tú me le das a ese evento que hizo la esposa de Reinaldo para apoyar a Leonel Fernández? ¿Qué lectura tú le das a eso? Mira, a mí por un tema de protocolo, me gustaría declinar la pregunta para que Denis Manzanillo la pueda responder. Porque quizás, como hay una primaria relación partidaria en el caso de Denis, que no es la mía, que soy sector externo de un precandidato. Sí, pero es que no es tu lectura sobre eso. Es tu lectura. No, juega, que se la juegue, que la voy a pasar. Que no le tenga miedo a chichín ni a nadie. No, no. Es tu lectura porque eso tiene una lectura. Que además lo vamos a saber nosotros. Después lo vamos a grabar y lo pasamos. Claro. Pero que lo diga, que se la juegue. Yo quiero la lectura tuya sobre ese apoyo de la esposa de Reinaldo al doctor Leonel Fernández. Mira, pienso que todo el que está en política sabe que hay maneras elegantes de asumir escenario. Pienso que es una manera elegante de asumir un escenario. En el caso de Reinaldo, para él, lo ha hecho así. Es una forma elegante. Recordemos la investidura en el caso de él. Si salió de precandidato a las primarias del PLD, pero recordemos la investidura de secretario general todavía. Claro. Sí, pienso que ha sido una forma elegante. De ir a apoyar a Leonel Fernández. No, no de ir a apoyar, de mandar una señal clara de donde él entiende. Tú pones la familia donde tú estás seguro, ¿cierto? Ah, bueno, ya lo digo. Lo dijo claro. Dame la lectura a ese acto de manera profunda. Eso de una manera sencilla y como lo ha asumido el partido y la población en el sentido general, toda vez que tenemos que tener presente que las primarias del 6 de octubre, en el caso del PLD, va a ser con el padrón de la Junta. Entiendan, son unas primarias abiertas. Evidentemente que la señal que eso manda es que el equipo del secretario general, la gente que sigue al secretario general, se inclinan por la precandidatura del compañero Leonel Fernández Reina. Porque como decía Ricardo, tu esposa está donde tú estás, donde tú te sientes bien. Tu familia tú la pones en un lugar seguro. Así es. Tu familia la protege. Si tu esposa está por ahí, es porque evidentemente, es con la precandidatura que tú te sientes cómodo y que tú te identifiques. Correcto. Y eso simplemente lo que demuestra es que también en el ambiente de la esposa y de la familia del compañero secretario general, se ve muy claro que la precandidatura del compañero Leonel Fernández Reina es la candidatura que tiene los méritos partidarios, que tiene la experiencia, el know-how, y es la precandidatura que asume, que está asumiendo la mayoría del partido y la mayoría del pueblo dominicano. Porque debemos recordar, Jay, que cuando nosotros iniciamos los trabajos del proyecto del compañero Leonel Fernández en el año 2017, todos los domingos realizábamos esfuerzos concentrados a nivel nacional. Todos los domingos con un método de trabajo que nos enseñó el profesor Juan Bosch a través de los círculos de estudios. ¿Y qué hemos visto en esos dos millones y pico de dominicanos que tenemos registrados en una base de datos que se llama CISGEL? Que un 58% de la gente que está ahí son PLDistas que dicen que quieren que Leonel sea el candidato del PLD y el próximo presidente. Y hay un 42% de gente que está registrada ahí de esos dos millones y pico que no son miembros del PLD o son miembros de otros partidos que no son el PLD, que quieren también que Leonel sea el candidato del PLD y el próximo presidente de la República. De manera tal que lo que estamos viendo, tanto con la esposa del compañero Reinaldo como con gente que seguían a otros precandidatos que se retiraron. Jesús Félix. Exacto. Bueno, el caso de Jesús Félix, en Santo Domingo Norte, que es tu zona, que nosotros estuvimos ahí participando en el multiuso de Sabana Perdida. ¿Qué vimos? Ahí se juramentó Jesús Félix con todo su cuadro, incluyendo su esposa, que es precandidata a diputado. También se juramentó con nosotros ahí la compañera Marcia Payano, miembro del Comité Central, que estuvo apoyando a otros precandidatos que también se retiró. Así es. Entonces, pero también que yo viví en Bonao el domingo pasado. Nosotros tuvimos una reunión en la finca de un compañero, un dirigente emblemático del PLD allá, Francisco Vargas, y todos esos compañeros que están ahí en el proyecto que él estuvo trabajando, pasaron también a apoyar al compañero Lionel Fernández. Así es. Y nos estaban apoyando a Lionel originalmente. Lo que se está viendo de manera colectiva en el país y a lo interno del PLD es que los compañeros están viniendo de una manera monstruosa. De hecho, hoy, bueno, hoy que estamos aquí grabando el programa, se va a celebrar en esta tarde en la Casa Nacional del PLD un acto masivo de jóvenes primero votantes que van a apoyar masivamente al compañero Lionel Fernández. O sea, eso en todos los niveles está viendo. Aquí ya no se discute. Es solo esperar el 6 de octubre para que Lionel Fernández sea el candidato oficial a la presidencia por el PLD. Hermano Ricardo, veo muchas imágenes de un trabajo que se está haciendo en los barrios de aquí, en los barrios de la capital también en el territorio del país. Hablando de eso, porque veo una foto ahí que veo un torneo, porque veo un trofeo. ¿Se está trabajando directamente con los jóvenes? Mira, nosotros desde la plataforma Propuesta Ciudadana hemos venido desde hace 8 meses ya desarrollando una intensa labor en el Gran Santo Domingo también en provincias del interior del país con dos ejes que hemos venido manejando desde el principio de esta plataforma que es el tema de la inclusión de la juventud dentro del aparato productivo ese empoderamiento. Nosotros tenemos una arritmia social como país no colocamos a tiempo los valores donde van en el caso de la juventud es una marcada debilidad que hoy presentamos como nación como Estado ¿por qué? Porque tú estás desaprovechando esa fuerza útil laboral que a su tiempo está lista para servirte pero tú no le das espacios no la insertas en el aparato productivo igualmente con el tema de la mujer y ese empoderamiento de tú no poder aprovechar el 50% de la totalidad que compone la sociedad hay mujeres con bastante formación con bastante instrucción ya a niveles importantes de académica pero la sociedad dominicana no la inserta en el aparato laboral tú la ves que la posponemos eso y nosotros como plataforma hemos venido desarrollando promoviendo de que se apliquen políticas públicas a tiempo para que no nos pase por ejemplo con el tema del bono demográfico que tenías que se abrió en el año 2000 y perdimos la oportunidad de poder insertar a tiempo esos jóvenes hombres y mujeres en edades productivas 18 a 25 años y tú tienes que desde el 2030 en adelante la sociedad de la República Dominicana va a ser más vieja y menos productiva porque no hemos podido insertar a tiempo esas dos variables que componen la sociedad esos dos ejes fundamentales entonces eso que tú ves ahí nosotros hemos tratado de ir orientando a la juventud que se involucre en el tema de soliciten ese empoderamiento que lo reclamen lo hemos estado haciendo a través de actividades deportivas a través de charlas y eso que tú ves por ejemplo ahí en Santo Domingo Oeste lo ves en el municipio de Santo Domingo Oeste también y para nosotros es fundamental que como sociedad aprendamos de que si tú sigues Jay con lo que te forma como sociedad y tú lo sigues posponiendo en el caso si tú tienes una familia compuesta por el esposo la esposa y tienes tres hijos o o o y tú ves que no tienen ninguna capacidad de insertarse en el aparato productivo tú te estás haciendo un flaco servicio porque no puedes tener a tiempo todas las posibilidades de que esa familia se desarrolle así es me ha dicho quien entró se vino el café nuestro mozo el sector externo ha rendido muchas firmas trabajado mucho y Daniel lo sabe el presidente en una reunión reciente recuerda que yo soy del sector externo de Melania Paredes si yo sé que si yo soy el grano para leer pero como dice como dice un buen amigo al final del camino vamos a caminar todos juntos si no decía eso el programa él no lo terminaba bien y ahí luce muy contento y él hace rato que quería decir eso es que tenía que decirlo porque yo sé que se va a terminar ahí no te puede quedar así no no ¿cuántos miembros tiene propuesta ciudadana? mira nosotros desde nuestra formación que veníamos recabando el tema de las firmas para ver si teníamos a tiempo hábil cuando los plazos de la junta nosotros ya veníamos orgánicamente alrededor de tres mil y tanto de jóvenes ya entre hombres y jóvenes no la matrícula completa ¿qué pasa? eso nos da una proyección de que podamos ya luego del conteo final de mayo 20 ese porcentaje que es que por ley tú tienes que el 2% de esas firmas llevarlas por el municipio que sea ya sea que nosotros decidamos el gran santo domingo o hacerlo a nivel nacional si lo hacemos a nivel nacional va a ser una ardua tarea porque va a ser el 2% de la votación total de la votación de los votantes hábiles entonces para nosotros es importante terminar esta etapa este tramo con una cantidad de firmas que no nos hemos parado que nos dé quizás el chance de alcanzar números importantes para ser validados en la junta ¿cuánto marcó Melanio en las encuestas? ¿marcó? marcó 1.8 ah pero marcó bien eso si tú lo llevas a términos porcentuales porque hay unos delfines ahí que no marcaban ni ellos no llegaban ahí marcaban pero cero mira y que bueno que tú haces la cotación porque gente que tiene dos años haciéndote una campaña política a nivel nacional y te marca 2.3 1.8 1.9 y alguien que tenga apenas menos de dos meses y te marca 1.8 sin recursos va muy bien te dice si tú eres pragmático en términos de lo que la realidad la política tiene sus realidades quizás el tiempo a nosotros no nos permita agotar la agenda que nosotros entendamos es la que la que debe de ser ahora bien cada punto porcentual en el tema del padrón son 54 mil votos cada punto porcentual cuando alguien te marca 3, 4 tú lo multiplicas por 54 eso es más o menos el estimado que debe de ser entonces en el caso del profesor Melanio Paredes es loable lo que ha venido haciendo porque sin recursos en dos meses en dos meses y ya marca 2 está muy bien vamos a pasar con presal mis hermanos volvemos en breve y vamos a entrar en el tema que a mi me gusta que son las encuestas que es un tema que es lo que está en el tapete y que se quiere confundir a la ciudadanía de la parte opositora volvemos en breve bueno seguimos conversando aquí con nuestros amigos nuestros hermanos Ricardo Fortuna Denny Mazanillo se habla mucho de las encuestas en este país hay sectores no sectores hay un sector que es desde el gobierno que se quiere confundir mucho a la gente con lo que ha estado pasando y las encuestas están ahí y la mayoría no pueden equivocarse vimos ahora recientemente la Berland que salió que le da al doctor Daniel Fernando un 70 al opositor un 29 pero desde el gobierno también se están lanzando encuestas salió una por ahí porque se quiere confundir a la gente porque eso tiene un efecto psicológico sobre la gente Denny tú que estás en el día a día en los pueblos aquí en la capital con la presidente ¿se puede confundir la gente? en estos momentos porque ya se está definiendo creo que hablamos con Ricardo eso por el aire ahorita ya comienza en esta semana a definirse a verse la verdad de lo que hay ahora ¿hay un propósito desde el gobierno de que la gente se confunda? si hay un interés de querer confundir a la población o a una parte de la población pero ya la gente aquí está muy informada en nuestro país la gente maneja mucha información en tiempo real y esa encuesta que publicaron esta semana pretendiendo confundir a la población o a una parte del electorado no pasó y fíjate que la mayoría de los programas aquí responsables serios objetivos ni siquiera le dieron importancia a ese traje a la medida que quisieron publicar porque Jay ¿cómo se explica que una persona que hace una semana un delfín que salía a la par con otro delfín que no crecía que no marcaba puede de repente aparecer en una encuesta prefabricada diciendo que está prácticamente un empate técnico con la persona que dicen todas las encuestas que se publican aquí objetiva que es la persona que va a ganar el proceso entonces eso esto es para confundir a la gente la intención es confundir para que la gente vea que ah no pero están igualitos ya parece que fue el mismo sastre que quiso vender en las elecciones en la campaña del 2000 indicando que nosotros íbamos a ganar con el actual presidente parece que fue el mismo sastre que la hizo pero van a salir encuestas porque la Carlos viene por ahí la gente con esas encuestas así elaboradas prefabricadas está tan claro como con aquellos que intentan en algún momento del gobierno del litoral del gobierno que con aquellos que intentan armar una campaña sucia en algún momento contra el presidente de nuestro partido y próximo presidente de la república del doctor Leonardo Fernández Reina que ya la gente no se lo cree el profesor Meleno Paredes estuvo en uno de los gobiernos que hizo el presidente el doctor Leonardo Fernández recordamos y es un hombre que aunque esté aspirando que tenga aspiraciones también como el que esté participando como precandidato pero todos sabemos que es un hombre el doctor Leonardo Fernández y yo sé que las conexiones están ahí ¿por qué? es una pregunta que yo le hace la respuesta ¿por qué Meleno no estuvo dentro de los delfines? mira Meleno ha sido desde el principio porque se marcó un 2 y aquí está dentro de los delfines no, mira yo voy a aprovechar la pregunta para redireccionarla en dos vertientes primero ¿por qué no? primero Melano ha sido y ahí estoy pisando casas ajenas con el tema del PLD pero hacia afuera se ha visto así Melano ha sido un autocrítico del PLD desde el principio ha sido constitucionalmente una persona que ha llamado la atención sobre lo que es la institucionalidad a lo interno de ese partido y algunos desmanes que venían produciéndose es decir tú situarlo en el tema de como le han llamado los delfines ese grupo no tenía como la coherencia necesaria no porque era de Leonel no iba a ser así no si hubiese sido tanto de Leonel sale con el desde el principio lo que te digo el tema de la autocrítica ahora bien se entiende que por un tema de mercadeo con el tema de las encuestas que el profesor Melano Paredes como bien dijimos marcó dos puntos y por qué te hago la diferenciación los políticos también son productos es decir las encuestas lo que te miden son productos entonces lo que te miden en el caso de las encuestas para el tema de los partidos son productos políticos entonces cuando tú quieres insuflar a un producto que no es político y tú quieres llevarlo al tema electoral como en el caso por ejemplo de una de las facciones que están accionando a lo interno del PLD tú no tienes un producto político para trabajarlo electoralmente por ejemplo en el caso de Leonel Fernández si tú lo pones a correr bueno ya es un producto político terminado en el caso de Melanio Paredes aunque te marque un dos por eso tú dices pero cómo él marca un dos con menos de un mes porque lo conocen a nivel nacional así es así es tiene tantos años ligados al tema del PLD como figura de ese comité central y una hoja de ejercicio en temas de gobierno que la gente te lo liga rápidamente y ese nombre es común cuando tú tratas de traer por los moños algún nombre que no es común que no está que no tiene trayectoria que nadie lo conoce no es un producto político entonces traducir eso a un producto electoral todavía es más difícil la gente no te lo cree ¿por qué te lo digo? porque aquí hay campos de la ciudad que hay nombres de candidatos que no te lo conocen que no te lo conocen que dicen ¿quién? bueno ¿a qué está aspirando el senador? ¿por qué? porque la gente no te liga una cosa con otra entonces te contesté en esas dos vertientes porque el tema de las encuestas pasa mucho eso y el tema de Melanio es una clara razón de lo que te estoy planteando Melanio te mandó un dos con un mes porque es un producto conocido político hay gente que tú me dices a mí que tiene 60 que tiene 40 tú dices pero ¿cómo va a tener 40? si hay barrios que no han ido si hay sitios donde no han conversado si hay dentro del propio partido a él no lo conocen dirigentes del comité central dirigentes del comité de base miembros del comité central nunca lo han visto entonces esas explicaciones están sustentadas con la lógica las encuestas están a disposición de cualquiera para el que la quiera usar y para el que se quiera engañar con ellas Dendy en elecciones pasadas la vicepresidenta la esposa del doctor Leonel Fernández de la Margarita Sedeño de Fernández otras veces ha querido ser precandidata presidencial también y un grupo desde el mismo comité central y el mismo comité político en ese momento decían que doña Margarita no tenía trayectoria y ha mantenido eso que no tenía trayectoria y lo que dice lo que dice Ricardo pero el opositor no tiene trayectoria y es precandidato del gobierno Dendy tú que estás ahí dentro tú que eres miembro del comité central también entonces nosotros que somos parte del proyecto que si tiene trayectoria dentro del PLD que acerque a cabeza a Leonel Fernández Reina que tienes mérito político que hay una hoja de servicio hay un legado ahí y que tienes mucho todavía que ofrecerle suma doña Margarita doña Margarita suma suma doña Margarita porque hay también ella suma y hay que ser claro ella suma y hay que ser claro hay cometerios por ahí que se dice que la vicepresidenta no ha dicho nada ni de un lado ni de otro esperemos no nos desesperemos no no digo lo que dice la gente Dendy ahora tú que está dentro del equipo de campañeros vos sos el doctor de Leonel Fernández porque doña Margarita no ha dicho nada o sea ni de un lado ni de otro yo supongo que está del lado del esposo claro eso es lo que yo supongo también pero debemos esperar como yo Ricardo de la esposa de Reinaldo la esposa está donde está el esposo sí pero esperemos ella en su momento suponemos que dada su condición de vicepresidente de la república y eso pero en su momento es un derecho que ella tiene porque hay una dirigente política que es miembro del comité político del PLD y tiene gente que tiene una plataforma y no solo eso cuando se hacen las valoraciones las diferentes encuestas chequeando las figuras dentro del PLD siempre está entre las tres figuras mejor valoradas que tiene el PLD entonces es un activo que está ahí y para la sociedad también y para el país y la sociedad es una persona que tiene una trayectoria ya que ha venido construyendo con su accionar una trayectoria política muy bien valorada por la aprobación de llegar a ser nuestra primera presidenta se le ve condiciones se le ve y la sociedad lo ve así porque sale bien valorada en las encuestas sale bien valorada en las encuestas mira tiene bien mayorita ese perfil de ser de nuestra primera presidenta tú te recuerdas hace unos segundos que yo te dije a ti que la plataforma que nosotros encabezamos viene manejando temas de empoderamiento como tal con el tema de la mujer nosotros estamos con testes totalmente con que eso en algún momento llegue a ser posible primero por la efectividad del género el tema de la mujer son leales proactivas trabajadoras 100% y más honestas honestas transparentes y América Latina se ha dado al lujo de tener buenos presidentes entonces yo pienso que en el caso no solamente de doña Margarita sino de otras personas que puedan ser la República Dominicana va a agotar esa etapa del manejo de la cosa pública a cargo de una mujer yo creo que doña Margarita sería buena presidenta por el perfil y el estilo de ella yo creo desde el punto de vista yo creo que el presidente va a pasar de un lado a otro y va a pasar como decimos la carta para que para que doña Margarita en su momento también sea una precandidata fuerte lo que tiene que ver con la presidencia de la República Danny sigo contigo porque tú tú estás en el día a día que más ropa y a mí me gusta eso espérate señores que me estás jorungueando aquí espérate que bueno que son tan piedras y te voy a ir abriendo el teléfono suerte que no es Chichí porque por lo que dijiste ahorita sí porque ahorita es discriminante Chichí hubo una especie de bullying no pero fue bullying no acuérdate que Chichí es mi hermano yo lo sé pero lo atacaste ahorita Jey bájale algo Danny el presidente y lo vimos en la prensa de hoy visitó al presidente de la Junta Central Electoral y hizo la propuesta de que tenía que tener delegados él aparte su facción dentro de la Junta Central Electoral y el presidente de la Junta lo aprobó y yo creo que fue una medida correcta del presidente de la Junta Central Electoral porque el presidente insistió en esa parte para tener delegados a la Junta Central Electoral bueno Jey ¿hay temor de fraude? no, no, no temor no hay de ninguna manera se confía en las autoridades que pero 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 y se ponen delegados porque hay de confianza pero es que debemos recordar que Jey por primera vez en República Dominicana vamos a tener unas primarias abiertas dirigidas por la Junta Central recuerda que hasta el proceso del año 2016 los procesos a nivel del PLD el primero se llamaba Congreso Electoral y segundo todo el proceso era manejado por una Comisión Nacional Electoral que a su vez designaba comisiones provinciales y municipales electorales o sea que nosotros mismos como PLDistas y en el caso nuestro me correspondió mucho asumir ese rol en mi condición de miembro del Comité Central del PLD de dirigir comisiones provinciales y municipales electorales por tanto teníamos que manejar todo el proceso de la votación levantar a las actas recoger todo y traerlo a la Casa Nacional ahora no como tenemos una nueva ley de partidos políticos y una ley de régimen electoral y en el caso de nuestro partido se decidió porque así la ley lo contempla que las primarias fueran abiertas entiéndase que todos los dominicanos pudieran votar en las elecciones del PLD no que todo el que quiera votar puede votar de hecho a diferencia a diferencia del principal partido de oposición que solo pueden votar los que tengan en su padrón exacto porque hay que decir que eso hay que repetirlo también que todos podemos votar todos los que tengan el patrón de la junta pueden votar o solamente los PLDistas todo el mundo puede votar en el proceso del PLD entonces que pasa que estas son unas primarias abiertas donde el partido tiene varios precandidatos a la presidencia comenzando por el doctor Leda Fernández Reina entonces lo normal para garantizar la diafanidad del proceso la transparencia y que no haya ningún tipo de objeción es que los precandidatos sobre todo los precandidatos que son los que tienen mayor posibilidad de desgarrar ese proceso que en este caso Leónel por lo que se ve todo claro evidentemente tengamos también nuestros representantes delegados y nuestros representantes técnicos ante la parte técnico e informática de la junta central eso no tiene que ver nada con duda al contrario las personas que están ahí son personas en su mayoría que han dirigido procesos en el pasado y que han vuelto precisamente porque la sociedad les reconoce y el presidente les reconoce que son gente correcta en su accional como es el caso del presidente actual de la junta central la doctora Rosario Graciano que es nuestra amiga en términos personal y amiga mía doña Carmen de Brugas ahí está también el doctor Roberto Saladín con quien nosotros tuvimos el honor de trabajar juntos en el banco central de la república dominicana en la década del 80 son gente que uno no puede que va a pensar que se van a apretar jamás para hacer nada que vaya a dañar el proceso ni a dañar la democracia dominicana Ricardo que tu piensas de este nuevo mecanismo que va a ampliar la junta central electoral para las elecciones de 2020 pero van a comenzar ahora con la primaria del PLD que tu piensas de ese sistema puede ser vulnerable mira con relación con relación a la acreditación de los delegados parte del tema de la instancia que solicitó el presidente de eso viene haciéndose desde el 2000 en el 2000 ya se hizo una primera vez que a men de los delegados propios los candidatos podían designar enlaces en términos delegados eso es algo que es rutinario cuando la gente lo quiere agotar el proceso lo tiene a mano pero el presidente del PRM Ignacio Paliza se quejó criticó que porque el presidente de la junta se reunió con el Fernando Fernández o sea él criticó eso al presidente de la junta como que estaba mal pero él puede reunirse con él también pero no fue eso perdón él lo que se quejó fue de la distinción que la junta de que ellos fueron a reunirse a la fundación y la junta después lo convocó a todos los candidatos entonces ellos dijeron que no iban a ir una distinción a una figura como leonero una distinción pero ellos se reunieron esta semana a desayudar a comer mangú yuca la junta en pleno y eso nosotros no lo criticamos y no lo vemos mal bueno él criticó porque quizás como tú dijiste ellos fueron allá a lo dices con el presidente sigue Ricardo ahora que estaba por el tema tú y yo no fue la guagua ya señores vamos a la poza comercial y retomamos nuevo aquí seguimos conversando con estos dos grandes amigos señores esto no es entrevista esto es conversando entre amigos volvemos esto es un programa especial si no podemos así vamos a ver vamos a ver bueno ya les seguimos aquí conversando con nuestros amigos Ricardo Fortuna Denny Mazanillo hay un proceso que también se está dando dentro del PRM que ustedes no son PRMistas los dos pero yo voy a introducir el tema porque ahí me gusta eso el PRM sabemos que está Luis Abinader que según las encuestas lo dan por encima y él es presidente Hipólito Mejía y Hipólito Mejía sigue diciendo cosas por ahí con su estilo y como lo hace como decimos nosotros los americanos ahora dentro del PRM quiero usted no tiene que ver con eso ni yo tampoco pero quiero analizar el PRM que va a pasar con el PRM sobre todo Hipólito Mejía porque lo que se vislumbra es que va a perder dentro de su partido es que el candidato va a ser Luis Abinader pongo el escenario pierde Hipólito Mejía que va a pasar con Hipólito ya es conveniente que él sigue en la política en accionar o es bueno que se retire porque marcó un 9% en las encuestas frente a Luis Abinader y eso quiere decir como dijo el presidente Fernández el que está subiendo sigue subiendo el que está bajando sigue bajando señor Ricardo ¿qué usted piensa de eso? analízame esa parte a mi me gustaría Hipólito es uno de los políticos que la gente lo calificó de atípico de su su irrupción en el escenario nacional y uno cuando lo escucha hablar que él dice vamos a esperar que llegue el 6 tú dices bueno tú no sabes con qué certitud asumir lo que él te dice o si está jugando como los galleros ¿verdad? con el tema de tengo este gallo y espérate y el hecho de hacer subir las apuestas entonces es como de pronóstico reservado al final aún las encuestas marcan una cosa por el tema de que él se ha pasado algunos meses diciendo que fue el que mayor número de personas se inscribió entonces del otro lado te dicen que el número de inscripciones no es tan cual porque había muchos de ellos que no calificaban para la inscripción así que él dice que llevó alrededor de 300 mil y tantos de inscritos pero que de esos 300 quizás ni el del 40% cumplían a cabalidad de lo que era del proceso de inscripción del PRM a lo interno con el escenario a posterior de ese resultado es más fácil tú establecer qué va a pasar con Hipólito Mejía porque aún resulte victorioso a lo interno del PRM porque tú no puedes descartar porque quien no va a ganar en el PRM soy yo ni Denny ni tú ahora de Luis Hipólito uno de los dos uno de los dos puede ganar aún las encuestas digan lo que digan tú debes de esperar qué va a pasar entonces yo pienso que sí que la política en la República Dominicana en esta etapa está cerrando un ciclo que te va de manera centrífuga a expulsar muchos actores algunos que sin condiciones incluso para puestos importantes y lo vimos con algunos actores que han desaparecido ya del escenario pero que a fuerza de pulmón han seguido permaneciendo e incidiendo pero la ley natural tanto como los ciclos políticos te van barriendo pienso que en el caso del ex presidente Hipólito Mejía con todo el respeto ya ese ciclo se ha ido agotando se cierra ese ciclo ahora ya bueno se cierra y con él un número de votantes también aquellos votantes que te votaron por Hipólito en el 2000 no te van a estar votando por Hipólito ahora no porque entonces hay fenómenos que tú tienes que analizarlos por ejemplo en el caso del ex presidente Fernández tú me dices bueno pero Fernández estaba en el 2000 lo que pasa es que y no asumo causa porque todo el mundo sabe desde el principio del programa donde que yo estoy pero hay cosas que tú tienes que poner en su justo contexto tú dices ha ido haciendo la recirculación de su propio liderazgo en el caso del presidente Fernández y tú tienes a alguien que irrumpió con el tema de la brecha digital en el caso de él a gente que te habla ahora del cambio climático si como liderazgo político en la República Dominicana se va solapando sobre la misma práctica la vieja práctica política y no hace los cambios ese crossover tú te quedas él no te hubiese marcando lo que las encuestas dicen se quedó Hipólito atrás bueno pienso que sí ¿qué tú piensas de mí? yo creo que sí yo pienso que que esta batalla del 6 de octubre va a ser la última que Hipólito va a librar mi percepción es por lo que veo lo que siento también aún no soy parte porque yo no, no, no él es de fuera es un análisis de fuera pero como militante político que soy yo soy la ciencia política creo que Hipólito esta va a ser su última batalla y que Luis debe ganarle le va a ganar es lo que creo hay encuestas según se comenta por ahí dentro de algunos círculos que de ser que el candidato del PRM va a ser Luis del PLD doctor Donel Fernández como va a ser si yo quiero lo permite pero que Luis le ganaría a Donel Fernández que tú piensas de eso 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 es no, no eso es una falacia son encuestas supuestamente el número que ellos tienen Luis le gana al interno a Hipólito porque no hay más competencia pero fuera de ahí las encuestas lo que dicen las encuestas objetivas series increíbles que se publican es que Lionel barre al candidato que coge el PRM a quien sea o pueden ir juntos los dos como presidente y vice y dos Lionel le gana que tú piensas de eso oye la marca perdón PLD aquí es muy fuerte y va a seguir siendo fuerte el PLD continúa en el poder a partir de mayo del 2020 sin duda alguna mira con relación al resultado del proceso de las primarias internas del PLD primarias abiertas del PLD yo me voy a desplegar a esperar el resultado final para hacer cualquier enunciamiento no porque el futuro voy a esperar un pronóstico no, no es un pronóstico lo que pasa es que el pronóstico de Denis a mí no me conviene pero después te va a competir nosotros hoy podemos estar seguros que tanto tú como Ricardo y la mayoría de los amables televidentes que tenemos y los técnicos de acá del espacio el lunes 7 de octubre vamos a estar todos colocados detrás del compañero Hernán Fernández porque ese va a ser el seguro candidato del PLD yo no tengo duda de eso este programa va a quedar grabado y nosotros vendremos aquí el lunes o martes después del 6 de octubre después de la celebración para ver lo que hemos dicho es que se va a confluir lo que estamos diciendo aquí hoy Lionel va a ser el seguro candidato del PLD y próximo presidente sin duda alguna y con el apoyo de Melanio todavía no porque el compañero Melanio un compañero amigo nuestro nuestro hermano compañero miembro del comité central sabemos una persona que siempre ha sido distinguida por el presidente donel fernández así es y la participación de Melanio en esta contienda bueno aprovecho la presencia de Denis como cuadro fundamental de la estructura que Melanio tiene que venir al programa con que decir Melanio tiene que venir al programa tiene que venir porque hay muchas cosas interesantes que hablar con Melanio referente incluso a educación hay muchos temas interesantes un educador un educador profesor de toda la vida mira al final al final Jay la suma del esfuerzo que nosotros hemos venido haciendo pienso que le va a quedar como un residual positivo al PLD porque es el tema de que uno de los precandidatos amén de las virtudes de los demás en el caso de Melanio Paredes es un auténtico representante de lo que es parte de las bases del PLD parte de un miembro del comité central que encarna lo que el PLD como partido ha venido defendiendo con el tema de la inclusión y todo eso entonces es importante que ese número de votos el número que sea ese número de porcentajes que marquen las encuestas que ya van a salir la otra semana te indica a ti que el tema de las ideas que se ha venido en este debate lo han ido defendiendo esencialmente dos candidatos Leonel Fernández y Melanio Paredes es lo que debe primar a la hora de tu seleccionar un voto a tu hacer el ejercicio del voto no el tema mercurial el tema el tema pecuniario no es lo que te debe marcar a ti llevar a una cabina de votación sino el tema de que tu te identifique con propósito con programas y la construcción de una sociedad a largo plazo Melanio ha ido incidiendo en ese sentido claro que si Denny ya analizamos de manera profunda Luis Abinader y Polito Magia el presidente Medina tiene ya dos periodos consecutivos ¿verdad? trató de reformar la constitución la fuerza del pueblo encabazada por Leonel Fernández evitó que pasara eso tema cerrado Leonel Fernández candidato presidente de la república ¿qué va a pasar con Danilo Medina? de ahí a ya ya fuera del escenario no es presidente creo que es miembro del comité político ¿verdad? un miembro más del comité político de ahí ¿qué va a pasar con Danilo Medina? esperemos esperemos él es un presidente en ejercicio ya para ese tiempo será un expresidente ha sido un gran militante de nuestro partido evidentemente una persona que se ha fajado que tiene un historial que tiene un legado le corresponderá en una primera instancia a la militancia del PLD evaluar esa trayectoria para asumirla defenderla y a la ciudadanía también en sentido general debemos esperar porque la historia va colocando cada evento en su justa dimensión y yo recuerdo cuando nosotros trabajamos con él para que sea candidato el PLD presidente de la república que iniciamos en el año 2007 que él decía que aspiraba a ser presidente y que su mayor deseo era cuando él saliera de la presidencia de la república que la gente cuando él andara por la calle como un ciudadano normal común y corriente le diera la gracia por los aportes que él ya hubiese hecho para mejorar las condiciones de vida de la familia americana ya esperemos porque la gente lo vio lo vio muy prepotente imponente que hay que imponer el poder porque eso también esas son las lecturas o sea que la gente tiene ya del presidente Medina ahora Ricardo es el presidente Medina líder también igual que Leonardo Fernández del PLD o hay que esperar que esté fuera de gobierno a veces que es líder mira tú sabes que nosotros debemos de valorar seriamente cambiar el nombre del programa poner la encerrona con Jay si Jay yo creo que sí porque él se cuadra a veces feo pero cuando le da la machuca la bola y Chichis la trapa para decir la sacó no porque eso es digno de analizarlo claro claro porque no solamente la pregunta es válida no solamente decirla no 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 es analizar ya las figuras mira hay un elemento importante y ahí uno se puede haciendo la especie de multitasking y coger el tema de analista y ver el escenario cuando el presidente Medina irrumpió en el escenario político en aquella campaña que no le favorecía inicialmente recordémoslo todo claro que terminó favoreciéndole por el apoyo que de manera frontal asumió el presidente Fernández tenía 23 puntos por debajo de Hipólito Mejía y esa campaña de encantamiento con el votante transmitió del presidente Medina hacia la población una especie de oxigenación con el tema de la política porque la gente de nuevo se encantó es así si realmente la gente de aquella manera humilde de aquella manera cercana próxima la gente lo compró rápido ¿qué pasa? ¿por qué te hago esa referenciación? porque en los últimos meses la figura del presidente Medina se ha visto ligada a todo lo contrario a ese desencantamiento de la política de la gente por acciones que no son del todo santas entonces mira como tú a veces no es como tú comienzas como tú termines así es entonces tú viéndolo desde el punto de vista objetivo esa diferenciación tú dices bueno el tema del liderazgo como tal a trabajar y es algo que ahí yo acoto con Dennis hay que ver cómo termina porque faltan algunos meses ¿verdad? ya en el ejercicio del poder es una cosa porque tú mantienes la discrecionalidad sobre un presupuesto completo de tú fuera de estar ya fuera del poder es diferente entonces para el tema de tú construir un liderazgo hay ciertas virtudes y ciertas condiciones incluso académicas que te deben de acompañar afuera del poder para tú poder seguir gerenciando toda esa gente que te sigue y dar un nivel de continuidad a ese liderazgo que tú pudiste construir desde el Estado entonces hay que ver si él lo logra hacer pienso que tiene el tiempo para articular y gerenciar eso pero hay que ver puede Danilo Medina salir bien todavía del gobierno porque escúchame porque todo el pueblo ha percibido la gente sabe lo que se ha querido hacer del gobierno al presidente López Fernández o sea le han querido hacer de todo sacar de todo hacerlo de todo han querido minimizarlo sacarlo del escenario político ahora Ricardo dijo algo de como tú comiences de como termines tiene todavía Danilo Medina tiempo para reestructurar y terminar bien este gobierno nosotros queremos que sí y deseamos que así sea porque por encima de todo debemos recordar que nosotros somos militantes del PLD y el gobierno que encabeza el compañero Danilo Medina es un gobierno del PLD y nosotros aspiramos y trabajamos y aportamos porque también hemos sido parte del gobierno pero nosotros lo vemos como un gobierno del PLD nosotros deseamos que el gobierno termine bien porque en la medida en que el compañero Danilo Medina termina una buena gestión de gobierno va a ser más fácil el resultado que seguro vamos a obtener en mayo del año 2020 que va a ser el que Leonel va a ser electo por la mayoría de los dominicanos como presidente de la república nosotros somos pledeístas y las acciones correctas de este gobierno las vamos a defender y las acciones que no sean correctas las criticaremos en el escenario que sea propicio nunca fuera de porque tenemos que asumir del gobierno lo bueno y aquello que sea malo también tratar de corregirlo nosotros no deseamos que el gobierno le vaya mal porque somos pledeístas y como te digo Danilo es un presidente del PLD y esos gobiernos que Danilo ha encabezado nosotros trabajamos como pledeístas para que así se dieran porque es nuestro deber tenemos un compromiso partidario no somos opositores del gobierno somos defensores del gobierno pero que también deseamos que la buena gestión del gobierno que pueda ser el PLD continúe ahora con el compañero René Fernández Reina así es hermanos vamos a una pausa comercial y venimos ya en esta parte final conversando con estos dos grandes amigos nos volvemos en breve señores seguimos aquí ya en esta parte final que se ha hecho corto el programa porque se han tratado temas interesantes y quiero ya en esta parte final Ricardo tú estás se ha estado haciendo un trabajo de propuestas ciudadanas en los diferentes barrios de aquí en la capital dominicana ¿cómo tú ves la juventud la delincuencia en los barrios? porque uno cuando uno va a hacerse tu trabajo en los barrios uno se da cuenta porque la gente se le acerca y le comenta cosas y le dice lo que está pasando en el barrio ¿cómo está la delincuencia ahora mismo en los barrios de la capital dominicana? ¿tú que has estado visitándolo? Mira es preocupante el nivel de incidencia de los jóvenes en el tema de la delincuencia que es tu pregunta básica ¿tú te fijabas por ejemplo que en la década del 2005 al 2015 en esos 10 años nosotros tuvimos una tasa de un 15 y tanto con el tema de los intentos de asalto de atracos y todo eso y en la década del 2015 en adelante hasta ahora por ejemplo 2015 al 19 nosotros tenemos ya una presencia de un 38 y tanto de jóvenes que te están presentes en los casos de delincuencia de cualquier tipo que sea entonces eso te dice a ti que esa cola que se queda afuera que tú no logras insertar en el tema de una sociedad productiva esa cola no se pierde esa cola te reproduce escenarios de delincuencia en el caso de las mujeres embarazos en adolescentes el tema de las deserciones escolares ¿por qué? porque hay esa falta de respuestas de una sociedad que se ha plegado a ver lo que pasa y la juventud es joven al fin no se te queda tranquilo el joven que no te encuentra trabajo no se va para su casa de televisión algo le encuentra que hacer dichoso es la familia que pueda encontrar que ese joven que terminó su universidad y no encontró una plaza o terminó la escuela o porque condiciones de la familia necesita producir porque la mamá lo que dice oye pero yo no tengo tiempo que tú vayas a la universidad yo soy una mujer sola con un hermanito tuyo menor ese tiempo no lo hay tú tienes que ponerte a trabajar dichoso él si encuentro trabajo porque si no lo que va a encontrar la esquina es una oferta para otra cosa que es lo que está pasando que es lo que está pasando que es lo que está pasando ahora entonces hay una movilidad negativa incluso tú lo ves con el tema de la tasa de embarazos en adolescentes que ha aumentado de manera desmesurada ¿por qué? porque la misma mujer joven te dice bueno es que realmente mami me dice a mí que no hay ¿qué hago? se van con alguien se embarazan o la misma proclividad con el tema de la juventud lo hacen con otro joven ya tú tienes una familia que te va a reproducir un escenario similar ¿qué te pueden a ti por ejemplo aportar como sociedad dos jóvenes de 15 y 17 años que tengan un hijo? no, nada no te van a aportar carga porque no hay esos instrumentos sociales educativos ellos no lo tienen para transmitirse a la joven así es entonces por eso el tema de la delincuencia nosotros tenemos que atacarlo con tiempo creando plazas importantes yo te decía de ese bono que nos perdimos ese bono que nos perdimos no nos lo perdimos tan cual ese bono está reflejado en delincuencia entonces nosotros tenemos que preocuparnos porque como sociedad estamos reproduciendo escenarios que no son muy halagüenos el tema de la delincuencia ha sido la debilidad de este gobierno la inseguridad ciudadana si evidentemente que ha habido un repunte en el tema de la delincuencia que se ha sentido la sociedad uno lo ve porque uno está aquí uno hace vida en el caso neto también como dice Ricardo yo vivo metido en los barrios también porque tengo responsabilidad de política aquí en la capital en el proyecto que encabeza el compañero en el caso específico de los girasoles próximo al cementerio Cristo Redentor pero me muevo también en otros barrios a la circuncisión número 2 de la capital de la cual formo parte en la dirección del proyecto del compañero y uno la gente le externa el tema de la preocupación de cómo los jóvenes están delinquiendo y creo que ese tema hay que trabajarlo de hecho el presidente tiene un equipo que está trabajando ya actualmente en lo que es la formulación del programa de gobierno que él va a aplicar cuando ya sea electo nuevamente presidente y asuma la primera magistratura de la nación a partir de agosto del año 2020 porque hay que atacar eso es negarlo hay un problema serio de delincuencia jóvenes delinquiendo un problema también el tema de la migración regular en este caso de Haití hacia República Dominicana hay muchas que han crecido y evidentemente que esos temas habrá que atacarlo porque la sociedad dominicana también ya lo está reflejando en los resultados de las encuestas que estamos viendo en el país Ricardo una última pregunta para ti antes que Chichi entre que está ahí hemos visto lo que está pasando con los mismos jóvenes ahí pasó un accidente en la vega unos jóvenes en un carro que yo dije desde un principio porque ellos llamaron a otro amigo le dijeron que se despidió que se me pasa algo yo dije pero yo estoy leyendo estoy escuchando y concluyo de que ellos salieron a morirse porque salieron a eso porque comenzan a despedirse de los amigos y charlando otra muchacha que se presume que ahogó a otra muchacha en una piscina que es lo que está pasando en esta sociedad hay una descomposición o es que los padres no estamos pendientes de lo que está pasando de manera simple y rápida no pienso que hemos descuidado oye pienso que Ricardo será sociólogo sigue Ricardo no mira pienso que haciendo un ejercicio de aproximación a lo que tú preguntas porque uno no tiene esas herramientas de un profesional pero pienso que estamos en una etapa de transición de la sociedad una sociedad que se está movilizando hacia otro estadio de su propia formación y entonces estamos perdiendo cosas esenciales con el tema de la familia que son vitales los valores los valores y eso nosotros le hemos descuidado el presidente Fernández habló de su discurso de los valores estamos pagando un alto precio por el descreimiento de cosas que no tenían ese sentido fundamental y los valores son uno de ellos así es mi compañero Chichi que es un analista también profundo yo te tengo oye oye saludos amigos míos personal Chichi amigo mío personal aquí tiene que venir gente con clase gente con clase si no hay gente con clase aquí no vienen esos pelagatos aquí no vienen y si no están pegados menos si no están pegados menos tú sabes te iba a decir algo cortitico cortitico lo que está diciendo Ricardo con relación a los valores y los muchachos y las cuestiones esto se jodió capellán allá hay unos muchachitos que tienen no tienen 6 años y sabe cuál es el juego que ellos juegan el atracao está atracao está atracao o sea que estamos mal vamos a jugar el atracao un niño de 5 o 6 años hasta que aquí no metan manos ahí que metan manos ahí la gente en la familia porque ya la juventud para adelante o este tiempo que estamos ahora esto se perdió hay que meter manos capellán con lo que van haciendo con eso que juegan está atracao no yo creo yo creo que es cierto yo creo que dijo Ricardo lo que planteó lo que planteó los padres familia o sea lo que el problema esencial inicia ahí en la familia lo que se está formando lo que se está haciendo la falta de valores los principios que se han perdido aquí hay cosas ya que uno antes 10 años 15 20 años atrás para uno era imposible ya eso es como normal o sea pero hay que seguir trabajando hay que seguir luchando hermanos agradecidos que pasaran aquí a conversar este momentito con nosotros espero que les hayan pasado bien Dennis te quiero tú sabes que sí yo sé que sí eso es recíproco Jay muchísimas gracias nosotros la hemos pasado súper bien y más con encontrarnos aquí con nuestro amigo Ricardo Fortuna le agradecemos también a los amables televidentes que nos han dedicado su tiempo a este programa que más por un programa fue un diálogo entre amigos siempre tratamos de ser así Ricardo para mí siempre es grato y en esta ocasión fue todavía más grato porque me encontré con Dennis que es una viga sí muy duro está trabajando fajado en lo de él y yo digo pero dónde que está metido Dennis ya me enteré dónde mis hermanos abrazo y mi cariño siempre ustedes siguen si tu niña como me corretexito nos vemos luego sí gracias ¡Gracias!